Creando una cultura musical salsera Paraíso tropical Y ninguno, y ninguno Con mi madre te juro que ninguno ha sido el dichoso ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Paraíso tropical Que vaya yo matala Mi danza entera eres Que vaya yo matala Tengo las siete potencias, cámara Que vaya yo matala Aré, 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 aré Que vaya yo matala Por favor, ayúdenme Por favor, ayúdenme Que yo no sé de dónde voy a hacer Mira, mujer Por favor, ayúdenme Ayúdenme O matala Por favor, ayúdenme 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 O matala O matala O lleve allá Ayúdenme Ayúdenme O matala O lleve allá Ayúdenme Ayúdenme O matala O lleve allá ¡Suscríbete al canal!